De acuerdo con Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, si se llega a presentar el rompimiento de la presa, las autoridades tienen una hora y media para evacuar la población de Puerto Valdivia, cinco horas para evacuar Tarasay y Cáceres, diez horas para evacuar a los habitantes de Caucasia y veinte horas para evacuar Nechi. Prácticamente estaría inundando la totalidad de las viviendas cercanas a Puerto Valdivia, estaría inundando gran parte de la zona baja o toda la parte baja de Tarasay, como Cáceres también es un municipio que está bastante bajo, lo estaría inundando también prácticamente toda la cabecera de Cáceres. En Caucasia también tiene una parte más baja y yo creería que estaría afectando más o menos el 70% de Caucasia. Jorge Londoño de la Cuesta aseguró que en caso de que se presente la alarma roja final por el rompimiento de la presa, empresas públicas de Medellín trabajan el plan de contingencia para evacuar las comunidades. Simplemente estar, vamos a estar, hemos estado estos días pero vamos a reforzar ese trabajo desde hoy mismo en ir afinando todo ese operativo logístico de que las personas rápidamente se desplacen a lugares más altos en sitios ubicados dentro de estos municipios para evitar entonces pérdidas de vidas humanas. EPM pide a todas las comunidades aguas abajo del río Cauca que estén atentas a todas las instrucciones que se emitan a través de los diferentes organismos de control y medios de comunicación.